Muy buenos días, Uchilora. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos y a todas. Hace un mes que apagaron la central de Punta Catalina. En aquel momento dijeron que eso iba a ser por 12 días porque las cosas no estaban todavía, que eso era un periodo de prueba y que entonces la apagaron porque María estaba lavando, se le acabó el jabón. Pero que eso iba a durar solo 12 días. Hoy cumple un mes. Un mes. Y el listín diario, déjame ver el listín. Para mostrar la portada. Ah, ok, ok. Déjame ver. Mire, la noticia principal del listín diario es esa. Miren este titular. Un conflicto con Odebrecht tiene fuera de servicio a Punta Catalina. Mírenlo ahí. Un conflicto con Odebrecht tiene fuera de servicio a Punta Catalina. Lo que dice el listín diario. Es que el consorcio Odebrecht, Tecnismón Estrella, está presionando con la desconexión de Punta Catalina al gobierno para que le busque más dinero. Este es un momento en que ya se envió a juicio de fondo a los únicos seis que quedan en el expediente de los sobornos de Odebrecht. de un montón de gente que aprobó pagar sobornos, mejor dicho, cobrar sobornos para aprobarle obras a la Odebrecht en la República Dominicana, obras públicas, que el que paga sobornos recupera con creces lo que pagó de sobornos en sobrevaluaciones. Y estamos hablando de que solamente quedan seis imputados en un caso de corrupción colosal que involucró a demasiada gente y a gente demasiado importante en el Estado. Durante un periodo prolongado. Durante un periodo de muchos años, además. Y lo que quedan son seis. Con un expediente mostrenco hecho justamente para que se caiga. Por eso solamente hay seis. Quedan seis imputados que van de robo y valga la expresión, ¿verdad? Van de robo porque el Procurador General de la República, la Procuraduría General de la República, no quiso ni auditar obras para determinar las sobrevaluaciones y saber cuánto nos robaron, ni quiso tampoco incluir testigos de los delatores de Odebrecht. No quiso como hicieron las procuradurías de los demás países. Es decir, los que pagaron sobornos no fueron citados como testigos para que dijeran a quién se lo pagaron. Casi nada. Es decir, la Procuraduría encabezada por un miembro del Comité Central no quiso ni que se determinara cuántos robaron ni a quiénes les pagaron los sobornos. nada más obviamente porque se derrumbaba el partido y buena parte de ese Comité Central y se derrumbaba el gobierno. entonces resulta que mientras los demás países las procuradurías de los demás países estafados por esa connivencia por esa complicidad de la Odebrecht con funcionarios en cada país resulta que esa complicidad en los demás países fue rota por el Estado cuando hizo acuerdos con la justicia de Brasil. la Procuraduría Dominicana prefirió hacer un acuerdo con la Odebrecht y no con la justicia de Brasil. Tan graciosa tan gracioso el acuerdo que el Estado se comprometió a no someter a la justicia a la Odebrecht pero no comprometió a la Odebrecht a no actuar en justicia contra el Estado y lo primero que hicieron después de firmado el acuerdo la Odebrecht fue exigir 708 millones de dólares más de los que nos han robado y resulta que ahora están presionando apagando a Punta Catalina. ¿Cuál es la gran debilidad que tiene el Estado Dominicano frente a un ladrón como es la Odebrecht? ¿A un ladrón internacional como es la Odebrecht? La debilidad del Estado es que la Odebrecht le sabe muchas cosas como la Odebrecht le sabe muchas cosas por eso el Ministerio Público Dominicano no citó a los funcionarios de Odebrecht para que vinieran a decir a quien le dieron el dinero pura y simplemente y entonces y entonces ustedes ven como proclaman un expediente contundente oígame a quien van a engañar en este país a quien van a allantar deberían avergonzarse de lo que han hecho pero obviamente la vergüenza la vergüenza está más escasa que la generación de Punta Catalina y que es un caso sin precedente y que hablan de que por primera vez en la historia de la República Dominicana un caso de corrupción internacional llega a un juicio de fondo y si este es el caso que llega a un juicio de fondo imagínense ustedes lo que ha pasado en la historia política de nuestro país caracterizada precisamente por la impunidad por no perseguir y sancionar los casos de corrupción eso es lo que se delata con lo que ha estado pasando últimamente y con lo que pasa con Odebrecht hemos tenido una justicia tan débil y una justicia tan dependiente del poder político que ha sido incapaz de perseguir estos casos escandalosos de corrupción y en el caso de Odebrecht como es un caso que no estalla y no sale en la República Dominicana porque las autoridades investigaron y se dieron cuenta de que se había pagado soborno por esta empresa brasileña sino que es un caso que sale en la República Dominicana precisamente por las investigaciones que gobiernos y la justicia de Brasil de los Estados Unidos llevaron a cabo y destaparon que 12 países a nivel del mundo la gran mayoría de aquí de América Latina recibieron soborno de esta red internacional que significó esta empresa de Odebrecht de financiamiento de la política y de pago de sobornos en muchos de estos países y no es así pues tuviéramos como si nada hubiera pasado sin mayores dificultades pero bueno ahí está lo que hemos estado indicando una parte importante de los delitos o los ilícitos dentro de este caso de Odebrecht no fueron tomados en cuenta solo se tomó en cuenta el tema del pago de los sobornos y como hemos dicho aquí anteriormente hasta que punto realmente con el pago de los sobornos se evaluó cual fue la dimensión o el monto de lo pagado en la república dominicana por parte de Odebrecht no conformamos con esos 92 millones de dólares que presentó Odebrecht como que había pagado en la república dominicana cuando pudo también en ese caso específico haber sido mucho más el pasado viernes tal y como lo indicamos el juez de la suprema corte de justicia Francisco Ortega Polanco mandó a juicio de fondo a estos seis imputados estamos hablando del caso de Ángel Rondón Rijo el senador Tony Galán Grullón el ex ministro de obras públicas y comunicaciones Víctor Díaz Rúa el ex presidente de senado Andrés Bautista el ex director del instituto nacional de aguas potables y alcantarillados Juan Roberto Rodríguez Hernández y al abogado Conrado Pitaluga Arseno y declaró un no al lugar en el caso del senador Jesús Vázquez alias Chu esta fue la decisión esto implicaría que el caso se vaya y dure un tiempo un juicio de fondo es una decisión que no puede ser apelada y vamos a ver que va a pasar lo que uno está seguro es que con relación a estos otros aspectos fundamentalmente el tema de pago de sobrevaluaciones ahí se está durmiendo el sueño eterno porque tenemos una cámara de cuenta que ha engavetado parece ser no pero que ya eso no se puede poner en el juicio si pero si puede dar lugar se pusieron lentos si puede dar lugar a un nuevo proceso relacionado específicamente con el tema de las sobrevaluaciones pero habrá la intención o el interés de hacer eso muy difícil no no para eso se necesita que cambie el gobierno para eso se necesita otro gobierno porque el gobierno domina la justicia en sus dos partes en la judicatura y en el ministerio público entonces no va a afilar cuchillo para su garganta mandando averiguar cuánto se robaron de eso es lo que se trata y entonces vienen a hacer proclamas de que un expediente sólido óyeme diciéndonos a todos los dominicanos que somos brutos o que somos brutos con P y se equivocan se equivocan aquí todo el mundo sabe aquí todo el mundo sabe por qué no se quiso citar a los testigos a los que pagaron el dinero para que vinieran a decir a quien se lo pagaron aquí todo el mundo sabe por qué no se auditaron las obras para saber cuánto nos robaron eso todo el mundo sabe por qué y lo de Punta Catalina que no se ha investigado nunca ese ministerio público no investigó a Punta Catalina y ni lo ha hecho todavía al día de hoy ok entonces ahora tenemos a la Odebrecht con ese grado de impunidad de que ha disfrutado en la República Dominicana único en todos los países a los que les robó con ese grado de impunidad ahora presiona apagando a Punta Catalina recién encendida y cumple hoy un mes oye lo que dice el listín lo voy a leer dice el listín que hay la posibilidad de que y leo textualmente el consorcio de Odebrecht Tecnimón Estrella esté dejando rodar el tiempo para encender la unidad uno a carbón como una forma de presionar al gobierno para que elimine la cláusula que los penaliza con el pago de 220 mil dólares por cada día de incumplimiento en la entrega de las generadoras listas y en operación tal como consagra el contrato llave en mano tienen que pagar ahora mismo tendrían que estar pagando 220 mil dólares diarios esos son 5 millones de pesos cada 5 de dólares cada 5 días no un millón de dólares cada 5 días 6 millones de dólares mensuales mientras no mientras no esté generando electricidad que no lo está le están cobrando eso todo lo contrario la pagan para presionar a un gobierno demasiado débil frente a un ladrón que ya robó con la complicidad de importantísimos miembros del gobierno y del partido eso es todo lo que está pasando aquí y todavía tienen el tupé de hablar de ese expediente contundente sólido sin precedentes bueno es verdad que no tiene precedentes es verdad que no tiene precedentes que la víctima de un robo no quiera saber cuánto le robaron ni quiera que el que robó diga quién lo ayudó a robar y eso es lo que está pasando aquí naturalmente para que eso se castigue eso tiene que ser en otro gobierno y este no puede ser fíjense el viernes destacamos bueno el viernes no yo me confundo lo dije fue en esta misma semana ah bueno aquí no hemos tratado el caso de la sentencia la sentencia que dio el juez Francisco Ortega Polanco esa si es una buena sentencia claro él no puede condenar a los que no fueron sometidos verdad él envió a juicio de fondo a seis y y descargó a uno por insuficiencia de pruebas el juez no podía incluir a todos los que fueron excluidos adrede por el ministerio público ahora el juez dio una sentencia saludable que ya no tiene que ver con quienes fueron sometidos quienes fueron enviados a juicio de fondo esto va muchísimo más allá y es que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción eso si es importante eso tiene una trascendencia enorme para la democracia dominicana para la justicia dominicana que buena sentencia dio el juez Francisco Ortega Polanco en ese sentido no me estoy refiriendo a los que fueron enviados a juicio de fondo ni al que fue descartado esa es la parte más importante más trascendental de esa sentencia lo que considera bueno fue ante una petición de Víctor Díaz Rúa creo que Roberto Rodríguez creo que André Bautista en el sentido de que declarara prescritos los delitos de que se les acusa porque ha pasado tanto tiempo etcétera y él respondió diciendo que los delitos de corrupción son imprescriptibles no prescriben y les aplica el mismo criterio que se aplica a los crímenes de lesa humanidad que no prescriben lo primero es en este programa lo hemos planteado varias veces ¿cuál es el sentido que tiene la prescripción de un crimen? si ¿por qué darle un premio al que haya sido capaz de cometer un crimen y ocultarse? ocultarse durante 10 años ¿cuál es el sentido de que después digan bueno como no lo pudimos agarrar en 10 años ya usted está libre y este premio explíquenme eso las leyes no son para defender a la sociedad y ¿por qué tienen que convertirse en leyes para proteger al criminal y casi para dar una palmada de felicitación ¿verdad? lo felicito usted fue capaz de evadir la justicia de evadir la justicia no deberían existir las prescripciones aquí hemos planteado yo creo que casi desde que se fundó este programa hace 23 23 años que tiene si 23 hemos planteado muchas veces que debería establecerse en la constitución una categoría de delitos de lesa sociedad así como existen los delitos de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad que eso es para exterminios como los de los nazis contra los judíos genocidios en fin que así como son imprescriptibles también lo sean los delitos de lesa sociedad ¿qué es un delito de lesa sociedad? por ejemplo aquí en nuestro código todavía es lo mismo robarse un triciclo que robarse unos alambres de electricidad o de teléfono es un robo un robo puro y simplemente nada más cuando el que se roba los alambres de teléfono o de o de electricidad está haciéndole un daño a toda una comunidad a un barrio a un municipio a una provincia al país aquí ¿cuántas veces ha habido apagones generales porque hay gente que se está robando unos alambres de una torre? entonces no se puede castigar igual el robo de un triciclo aunque esté lleno de plátano con el robo con un robo que perjudica de manera directa e importante a los ciudadanos ahora ¿saben por qué no hay ninguna posibilidad de que se acoja nuestra sugerencia de crear los límites los crímenes de lesa sociedad? porque entonces la corrupción quedaría enmarcada dentro de las sanciones de los crímenes de lesa sociedad la corrupción es el primer delito que hay que castigar porque afectan a todos pero eso lo ha hecho ahora el juez Ortega Polanco tenemos que aquilatar tenemos que valorar la importancia de ese aspecto de su sentencia ninguna prescripción y cuando el juez dice que tiene la misma categoría delictiva la corrupción que un genocidio que ninguno de los dos puede prescribir tiene toda la razón porque la corrupción mata y a mucha gente cuántas personas mueren por falta de medicamentos o de equipos en un hospital cuántas personas mueren por la inseguridad que hay en las calles todo eso es la corrupción que lo genera que aquí es verdad que tenemos que defender el turismo que es nuestra principal fuente de entrada de divisas pero lo deberíamos hacer con más sinceridad o es que aquí el dominicano no anda asustado por la calle aquí hay algún dominicano que no ande asustado por la calle esté montado en un carro en un motor o vaya a pie que dominicano anda libre de miedo por la calle aquí en este país hoy el estado de inseguridad no para los turistas para el pueblo dominicano todos los días vemos videos de 60 mil atracos ayer asaltaron en plena calle a un comentarista de la Z a punta de pistola en una calle a plena luz del día en una esquina y eso es constante todos los días hay 3, 4 videos de cosas así entonces esa la corrupción mata porque nos deja con menos seguridad lo que está pasando aquí debería ser suficiente para colmar a la policía de equipos de tecnología actual para poder combatir el delito pero si el estado está lleno de delincuentes robando ya mucho robando ya mucho eso que encañonan a una persona o que atracan a un hombre que anda con un bebé en los brazos verdad eso eso hay que combatirlo eso es horrible pero eso eso roban de achines frente a lo que roban en el estado entonces haber declarado imprescriptible estos crímenes eso sienta jurisprudencia es una forma de legislar sin salir la ley del legislador cuando un juez sobre todo en la suprema corte y eso lo vamos a tratar con nuestro invitado para que nos explique esa parte Candido Simó que está llegando ahora mismo una sentencia y más si es de la suprema corte de justicia sienta jurisprudencia quiere decir adquiere categoría de ley entonces aquí por ejemplo esa punta catalina que está pagada que cumple un mes pagada para presionar al gobierno dominicano para que le busque más cuarto a los ladrones esa de punta catalina que el ministerio público no quiso investigar y no ha movido un dedo todavía en ese caso se fue a los casos más viejos eso debe se puede juzgar se puede abrir un expediente nuevo obviamente no va a ocurrir en este gobierno y si se reelige serán cuatro años más que habrá que esperar ahora eso abre la posibilidad de que no se queden impunes muchos crímenes así que aquilatemos y reconozcamos esa parte de la sentencia del juez Ortega Polanco los delitos de corrupción son equiparables a los crímenes de lesa humanidad y es verdad porque matan la corrupción mata precisamente sobre ese caso de Odebrecht como decías vamos a conversar en detalle a profundidad sobre los argumentos los distintos argumentos utilizados por el juez Ortega Polanco para tomar la decisión de mandar a juicio de fondo a estas seis imputados y vamos a hacerlo con el abogado Cándido Cibó 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 affe